En el video anterior trabajamos variables de tipo entero, que son palabras que guardan un valor en la memoria de manera temporal y que van a estar teniendo ese valor mientras la ejecución de nuestro programa en Java esté viva y cuando detengamos la ejecución pues simplemente desaparecen esos valores. Y bueno, esas eran variables de tipo entero, mismas que estamos viendo aquí en pantalla y que ahora esto vamos a trasladarlo a un método que nos ayude a organizar este código porque si todo lo colocamos en el método main después se va a hacer un chilaquila con todo nuestro código y nos va a costar trabajo encontrar ciertas estructuras que ya estuvimos trabajando. Y que si no las documentamos puede ser un poco complicado de manejar, entonces vamos a comenzar aquí a trabajar con un concepto que se llama método y para esto vamos a declararlo de la siguiente manera, vamos a utilizar las palabras reservadas public, static, void y después voy a colocar aquí el nombre de variables enteras. Si verifican los métodos comienzan de preferencia con una letra minúscula, si vamos a utilizar varias palabras, entonces vamos a utilizar de manera recomendada la notación de camello o también conocida como camel case. Entonces este método no va a devolver nada, por eso lleva la palabra reservada void que significa vacío y es de tipo estático y también es público, es decir que vamos a poder ingresar a este método a través de esta clase. Entonces vamos a colocar el código fuente que teníamos en el método main y vamos a ponerlo aquí dentro, todo lo que tiene que ver con las variables de tipo entero. Vamos a ver también que estos métodos pueden ser invocados dentro del método main, es decir en el main pues solamente vamos a colocar el código fuente que deseemos ejecutar. Entonces en lugar de tener todo ese código fuente que teníamos ahí dentro del método main que son todas las líneas de por acá, vamos a colocar solamente el nombre del método que se llama variables enteras. Entonces si no sabemos cómo se llama nuestro método, pero conocemos las primeras letras, porque a veces podemos tener tantos métodos que no llegamos a acordarnos cómo se llaman, pero si recordamos algunas letras de ellos, pues las escribimos. Por ejemplo aquí ya puse var o variables o así de esta manera y presionamos control espacio y cuando presionamos control espacio nos va a dar una recomendación de las palabras, de los métodos, variables y todo lo que exista que coincida con ese conjunto de letras que pusimos. Ahora esto parece ser que ya va a funcionar, vamos a guardar los cambios, recuerden siempre guardar los cambios para ejecutar la aplicación. Vamos a darle clic en este botón verde y van a ver que parece ser que no hubo ningún cambio, es decir nos está mostrando el mismo resultado. Y esto es gracias a los métodos, los métodos nos permiten dividir el programa en secciones más específicas, donde por ejemplo aquí vamos a trabajar las variables enteras, podemos crear nosotros, que es el que vamos a trabajar en este video, que es para trabajar con las variables de tipo decimal. Y que vamos a seleccionarlas en distintas partes a lo largo de nuestro programa, para no aglomerar de tantas líneas de código un solo método y que sea más fácil de leer para nosotros. Bien, entonces vamos a proceder aquí a crearnos otro método, esto lo podemos desplazar hacia abajo, sin problema. Y aquí nos vamos a crear un método llamado variables decimales. Variables decimales. Y este método va a ser estático, entonces para ello le colocamos la palabra reservada static, y después le vamos a indicar que este método no va a regresar nada. Y que quiere decir que no regrese nada, pues que las operaciones que hagamos ahí, pues realmente se van a quedar en la ejecución del método, no necesitamos retornar algo para después trabajarlo en otro método. Si, sino que ahí mismo, ahí se ejecuta y ahí termina el valor de esas variables. Obviamente más adelante vamos a ir viendo otros tipos de métodos, los métodos también de acceso. Y los tipos de métodos, porque algunos pueden devolver una cadena, otros pueden devolver un valor decimal, un valor entero. Y que cada uno de ellos pues tiene una razón de ser. Bien, para este caso vamos a crearnos aquí dentro del método de variables decimales, unas variables que son palabras que guardan un valor de tipo decimal en la memoria RAM. Y que van a estar ejecutándose, igual que las variables enteras, es decir las anteriores, mientras el programa en Java esté ejecutándose. Cuando detengamos el programa, pues estas variables mueren y ya no vuelven a ejecutarse. Entonces, aquí vamos a utilizar la palabra reservada FLUAT y vamos a colocar aquí una variable llamada PRECIO. Aquí si verifican, ya no le vamos a llamar número 1 o número 2, ya le vamos a llamar PRECIO para ir cambiándole aquí un poquito la dinámica. Entonces, a PRECIO le vamos a decir que se inicializa en 0, aunque es una variable de tipo decimal, también es posible inicializarla en 0. O también pueden inicializarla así, pero para que esto no les marque error, vamos a agregarle una F al final. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, ustedes van a ver que por lo regular, en la documentación que encuentren en internet, van a encontrarla inicializada en 0. Ahora vamos a agregar aquí una segunda variable que se llame cantidad. Y obviamente vamos a hablar de algo que puedan vender, pero en cantidades de decimales. No sé, por ejemplo, un kilo de materiales que no tengan pesos cerrados, por ejemplo, de 5 kilogramos, 10 kilogramos, sino que sean de 2.5, 2.8, 150 y de ese estilo. Entonces, ya tenemos aquí nuestras dos variables y vamos a utilizar un método PRINTLINE en el cual vamos a indicarle que ingrese el precio. Y aquí vamos a crear un objeto de tipo escáner. Aquí en el método anterior que se llama variables enteras, ya tenemos uno, simplemente podemos copiarlo y pegarlo. Perdón, no lo encuentro, disculpen, correjo aquí. No tenemos ningún objeto de tipo escáner, entonces vamos a crearlo acá. Para crearnos el objeto de tipo escáner, vamos a escribir escáner y después otra vez escáner igual a new escáner, que simplemente es crearnos una instancia de la clase escáner y entre paréntesis vamos a agregar el argumento system.in. Ahora, esto nos está marcando un error, porque ahí nos indica que la variable escáner nunca ha sido usada y que también no tenemos esta clase. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Cuando estamos creando un objeto de tipo escáner, vamos a tener que importar esa librería. ¿Y dónde hacemos las importaciones? Aquí, justo abajo de donde está el paquete de nuestro proyecto. Entonces, aquí voy a colocar importaciones. Y entonces, vamos a importar aquí la librería escáner. Import java.util.scáner. Ponemos punto y coma al final. Recuerden que esta es una instrucción y las instrucciones llevan punto y coma. Los métodos llevan llaves y obviamente su par de paréntesis. Y si el método recibe argumentos, pues lleva argumentos. Si no, se va vacío así como estos. Bien, entonces, en este momento ya creamos nuestro objeto de tipo escáner, al cual le vamos a llamar escáner. De preferencia así, para que no nos confundamos con otros objetos. Y más adelante ustedes lo van a ver, que cuando estamos importando una clase a través de un método, más bien acceder a sus funciones, pues podemos utilizar el mismo nombre de la clase, pero todo en minúsculas. Ahora, vamos a ingresar el precio aquí. Y para ingresar el precio, necesitamos invocar a la variable precio. Y vamos a utilizar el método escáner. Y vamos a indicarle aquí que vamos a utilizar el método nextFloat. Porque el valor que se va a ingresar por teclado va a tener que ser de tipo decimal. Y entonces, con esto estamos diciendo que la cadena, o más bien el conjunto de caracteres que se ingresa a través del teclado, se tienen que convertir a un número decimal para que se almacene en la variable precio, que es de tipo decimal. Es decir, de tipo flotante. ¿Por qué flotante? Porque lleva un punto y entonces a estas variables se les llama variables de coma flotante. Bueno, en español de España. Y entonces, aquí vamos a tener también que definir la cantidad. Y para definir la cantidad, también le vamos a preguntar al usuario, ingrese la cantidad. Y entonces, vamos a tener que guardar lo que el usuario ingrese por teclado en la variable cantidad. NextFloat. Y después vamos a hacer la operación. Entonces, para la operación, vamos a utilizar otra variable. Y esta es especial, porque cuando realizamos una operación entre dos números decimales, o un decimal, y un entero, entonces tenemos que hacer uso de una variable de tipo doble. Y si creamos una variable de tipo flotante y ahí guardamos el valor, pues obviamente nos va a pedir que guardemos ese nuevo valor que es de un punto decimal, o más bien es un valor de punto decimal, pero más preciso, en una variable de tipo doble. Entonces, nos adelantamos a ello. Recuerden, cuando hacemos una operación entre dos decimales, o un decimal y un entero, entonces el resultado debe guardarse en una variable de tipo doble. En esa variable de tipo doble, vamos a colocar aquí costo total. Y a esta le vamos a agregar la inicialización de cero. Entonces, aquí en costo total, que es la nueva variable, vamos a colocar la multiplicación de precio por la cantidad. Y entonces, a través del método printLine, vamos a colocar aquí costo total de de los artículos comprados. Y vamos a colocar por aquí más costo total. Hay que recordar que cuando queremos mostrar el resultado de o sea, el valor de una variable, tenemos que concatenarla en el método printLine a través de de una cadena para que el usuario tenga presente que es lo que se está imprimiendo. Esta línea que vemos por acá es importante que la conozcamos cuando estamos escribiendo código código fuente quiere decir que debemos llevar una cierta este educación en cuestión de de normas de escritura. Es decir, esta línea vertical que vemos aquí aquí es el límite y nos indica hasta dónde podemos escribir el código. De hecho, hay lenguajes de programación en los cuales si te llegas a pasar de esa línea pues te lo reformatea automáticamente. Aquí ya va como que es un poco más libre y te puedes seguir hacia adelante pero lo recomendable es que siempre escribas dentro de ese bloque. Bien, entonces ahora vamos a mostrar el resultado aquí y regresamos a nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. Aquí vemos que se está ejecutando todavía el de variables en Java que era el de variables enteras y ahora vamos a colocar aquí un mensaje que diga variables de tipo decimal. Entonces, la creación del objeto la vamos a dejar en la parte superior y por aquí voy a escribir bueno, las variables también las dejamos ahí. Voy a escribirla aquí. Voy a poner un south y sería variables de tipo decimal. Vamos a colocar un salto de línea. El salto de línea se coloca con una diagonal invertida en N. De hecho, ya puse dos y entonces voy a guardar los cambios. Voy a ejecutar. Vean que sigue apareciendo lo mismo pero eso es porque en el método main todavía estoy invocando al método de variables enteras que tengo aquí abajo. Si quiero que se ejecute este, pues simplemente tengo que cambiar el nombre del método. Entonces, tal cual se los comenté hace un momento que si no recordamos cómo se llama nuestro método o no queremos escribir todas las letras simplemente ponemos ahí las primeras letras y después presionamos control espacio y vamos a ver que ya nos da las recomendaciones de los métodos o variables que existan por acá. Entonces, el método que deseo invocar es variables decimales. Vamos a utilizarlo. Presionamos en el botón verde de ejecución y después ingrese el precio. Voy a agregar 67.45 por ejemplo. Ingrese la cantidad. Quiero 5 y entonces el resultado del costo total de los artículos comprados es de 337.25. ahora ese número pareciera un número decimal cualquiera como lo formateamos es decir que aparezca con un signo de pesos pues simplemente le agregamos por acá un signo de pesos y esto es fácil porque estamos trabajando con una cadena de texto y entonces con esto ya podemos darle otro sentido. entonces vamos a ejecutarlo nuevamente ingresamos el precio 67.45 que es lo que había colocado y después 5 y ya nos da 337.25 y entonces esto ya está tomando forma ya vemos cómo podemos utilizar las variables de tipo decimal recordar que las variables de tipo decimal en una fase de inicialización básica son de tipo flotante y cuando esa variable de tipo decimal va a almacenar el valor de una operación entre dos números decimales o entre un decimal y un entero entonces vamos a guardar el valor en una variable de tipo doble